10 con 41 minutos siempre nos damos tiempo para todo este los compromisos comerciales los invitados especiales que nos vienen a hablar de música a presentar sus nuevos temas y por supuesto la cultura el arte en otras manifestaciones está esta mañana con nosotros y lo recibimos este muy emocionados y orgullosos por lo que representa para el arte pictórico de nuestro país a cristóbal ortega mayla este pintor y escultor considerado como el pintor más rápido del mundo está próximo a emprender un viaje un nuevo viaje a españa estará en méxico también de acuerdo a lo que nos conversaba este dará una conferencia sobre arte precisamente en una de las universidades de de la hermana república mexicana así que bienvenido ortega mayla a nuestro programa un lujo maestro buenos días bienvenido gracias jorge y gracias por la invitación jorge jorge no para mí es un gusto un honor compartir y pues estar a la expectativa de los que gustan del buen arte ecuatoriano cristóbal ortega tiene años y años de experiencia su obra ha tenido más connotación internacional que nacional a qué crees que se debe esto mi querido cristóbal bueno aquí en el ecuador pues siempre he tenido acogida siempre estado rodeado de gente que le gusta el arte también en el exterior no puedo me despreciar aquí me dio aquí empecé yo mi arte en las calles de quito empecé en la plaza grande rodeado de gente haciendo mis mis garabatos mis dibujos con el carbón que encontraba en las en las calles pues y siempre me rodea de la gente y yo pues siempre agradecido de los que me siguen cuando salí al exterior pues igual sigo con la gente que apreciar arte y para mí es un honor un gusto de todos estos años compartir con la gente con los ecuatorianos y el mundo también para conocer un poquito tu arte es con las manos o con los dedos es un arte dactilar podríamos llamarlo así bueno yo soy de collacoto una comunidad que no conocía a mi edad hace muchos años en el sitio no existía los colores no conocía colores ni pinceles entonces mi necesidad de hacer algo de travieso fue utilizando la semilla de los árboles yo crecí en el campo y no tenía pinceles pues se me ocurrió con los dedos y a veces me sacaba los zapatos también con los dedos de los pies así a eso no sabía bueno ahí empieza mi vida artística yo nunca pensé que iba a vivir del arte ni tampoco viajar yo a los 14 años pues problemas de niños en el hogar tuve que salir de la casa a esa edad entonces empecé a vivir en la calle unos tres meses viviendo deambulando y de pronto no sabía más que hacer mis garabatos y es cuando logro vender mi primera obra y eso siempre me acuerdo eso me ha impulsado a seguir trabajando eso agradecido de la gente mi primera obra lo vendí en 30 azucres para un guambra que estaba deambulando ya 30 azucres pues nunca me puedo olvidar imagina 30 azucres para mí era eso eso era bastante en esa época viendo los guambras las achipapas que salía la moda el cosmos a jugar y era emocionante y ahí me terminé los 30 dólares pero todos los 30 azucres y eso me una parte lo invertí en material en cartón ya en lápices y empecé mi vida artista y dije esto es lo mío de aquí aquí estoy a hacer y al descargar todos mis emociones siempre me gustó tener la energía de la gente de estar con la con la gente y ahí empieza mi vida artística y no lo he dejado hasta ahora claro que utilizo pinceles espátulas hago esculturas pero a los jóvenes niños no puedo dejar cuando me visitan los fines de semana en el templo del sol no puedo dejar de compartir con los niños de cómo me vieron hacer crecer artísticamente a los adultos que me recuerdan haber visto en la calle después verme acá en mi sitio pues para mí es un gusto es un compartir este en el en el tiempo que llevas dentro de de tu actividad como como pintor o escultor este cuál considera que ha sido hasta el momento digo hasta el momento la obra que puedes considerar más más importante de tu carrera bueno todas mis obras son parte de mi energía parte de mis sentimientos así la obra hago obras con la yema de los dedos la palma de la mano en unos dos minutos ya alguna vez pincé 30 segundos en el programa de don francisco miami son sentimientos son momentos son contactos contigo con la gente son momentos cada obra es importante hay obras de esculturas que me eso para mí todo cada obra es muy importante tiene su espacio su tiempo su cariño su inspiración sus momentos entonces creo que todo mi proceso artístico desde cuando podría decir mi primera obra cuando vendí en 30 en 30 podría ser alguna obra que vendí en estados unidos un gran precio otros que lo obsequié con cariño el arte es tan íntimo tan interior son momentos que el artista descarga todos sus sentimientos de pronto imposible de valorar o de cuantificar en el precio es como el amor de una mujer cada cariño es especial para una mujer en las esculturas cada caricia cada movimiento hay que hablarle a la roca hay que sentirla hay que golpearle y luego se doblega y se va naciendo la belleza entonces cada obra cada pincelada cada los dedos que pongo son son momentos 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 ahora donde empieza la locura para mí entre comillas del templo del sol que es una maravilla que estamos recomendando visitarlo en la mitad del mundo bueno comienza cuando salgo del país yo a los 19 años quise exponer en los museos de la casa de la cultura pensé que eso era para jóvenes emprendedores artistas mentira cuando yo llegué allá pues me negaron y estaba a punto de partir a estados unidos a nueva york que ya tenía una invitación y salí decepcionado y dejar un día vuelvo y hago mi propio museo ya hacía mi parte de mi dinero en las calles de quito pintado envía mis obras y ellos cuando llegó a estados unidos veo que hay me topo con artistas de todo el planeta los europeos franceses italianos artistas excepcionales latinoamericanos también empiezo a nutrirme de ellos a aprender y cada cultura habla tiene su historia su propio lenguaje también me nace la curiosidad los asiáticos hablando de su tierra de su comida de sus artistas los anglosajones los gente los hindúes los asiáticos árabes y yo decía de dónde vengo quién soy de dónde vengo ahí empiezo un poco a retroceder de dónde vivía yo donde yacta mi tierra donde crecí quién soy ahí empiezo a investigar un poco la historia pero la historia mucho más atrás de hace unos 500 años nuestra esencia milenaria estaba contactos con gente asiática que hablaba de hace mil dos mil tres mil años de música de arte ahí es cuando empiezo a a hacer a hacer investigación a viajar a méxico a centroamérica a bolivia perú a los sitios sagrados ahí me uno de la arquitectura de la astronomía andina empiezo ya a investigar a trabajar y concibes el templo voy a la mitad del mundo donde fue un sitio sagrado del rumicucho es un sitio donde está el catequilla el centro del universo y ahí digo aquí va a ser mi sitio sagrado mi sitio energético donde voy a compartir para el mundo traigo un poco de mis ahorros de estados unidos yo mi dinerito guardaba debajo del colchón hago un medio costadito me vengo a ver ese proyecto hay el museo templo del sol para mi es un gusto cada centavo cada centavo son las ventas de mis obras creo que los jóvenes los soñadores podemos hacerlo sin pedir regalos sin estar pidiendo caridad a nadie creo que es lo mas digno trabajar mi padre siempre me decía con el sudor de tu frente tienes que comer ya será así empezó mi vida artística en la calle y ese sitio sagrado donde comparto con el mundo ha sido hecho con la venta del sol ¿Cuánto tiempo que tomo para darle forma ante el profesor? perdón tope si solamente eso bueno de una hice tres años de construcción con aproximadamente 30 personas amigos, gente y ya son los casi 15 más de 15 años sigo trabajando piedra quizá recontabilizado un millón de pedacitos de roca que están en el templo del sol pedacitos pedacitos he ido construyendo todavía sigo trabajando parte del templo de la luna donde va a ser mi taller de escultura y así sigo o sea la obra sigue en construcción sigue trabajando nuestros abuelos decían que no lo planificaba para 10, 20, 50 años los grandes templos por ejemplo Saksahuamán en Centroamérica en Perú Machu Picchu planificaron para 500, 300 años si no termino yo sabrán mis hijos si no mis nietos porque son un sueño son sentimientos son son esos sueños que uno ya ve plasmado así no lo ve a concluir en la obra física seguimos trabajando eso es lo y sigue viajando también Ortega Mayla este que eso que te lleva a España en más o menos 15 días creo si bueno gracias a algunas galerías que me invitan artistas amigos esta vez me invitaron a una exposición colectiva para mí es lo más lindo representar a mi lindo Ecuador están también de Perú están de Argentina están de Brasil de México verme ante estos artistas buenos aquí en Sudamérica en toda América buenos artistas y para mí fue un honor que me inviten a esta galería Prado Goya Art Gallery en la ciudad de Madrid acá y va a ser la inauguración para los ecuatorianos que escuchan pues de este medio pues sería un gusto que me acompañe los que viven en Madrid claro y los que viven de los españoles también que compartir nuestro arte donde puedan apreciar también los de Perú Bolivia los de Chile Argentina artistas que van a estar claro sería un hermoso juntarnos todos y qué obra vas a exponer bueno llevo sólo dos de mis obras de la colección los rostros y ancestros una colección que estoy trabajando mis últimos diez años estamos programando una exposición mía grande allá en España esta vez llevo dos obras que espero compartir con todos y luego vienes a México luego me invitaron a la ciudad de México a la universidad de Guerrero también una exposición binacional en donde vamos a dar una charla también lo que es el arte nuestro y pues chévere y compartir también con los amigos por supuesto claro que sí claro que sí Cristóbal Ortega Mayla es un nombre que usted puede amigos si no sabe de con quién estamos hablando puede googlear o puede ingresar en las redes sociales como estás en redes para que me encuentren bueno chévere sería para mis amigos que nos ayuden con su con su like en estoy en Facebook como Ortega Mayla o mi página como Museo Templo del Sol y en Instagram como Ortega Mayla y pues hacer fuerza para que sepan que no solamente tengo 100, 200, 300, 500 mil seguidores sino que seamos millones que seamos millones que seamos muchos más muchos más muchísimas gracias éxitos qué lujo en esta nueva visita en esta nueva visita efectivamente Tocayo realmente que es estimulante a estos jóvenes de los que has hablado durante toda la entrevista qué les dirías finalmente hay que luchar hay que echarle machete ganas como dicen los mexicanos yo soy un niño que pesé la calle a los 14 me votaron por ser muy así me ganó y no sabía qué más hacer yo vivía la calle ahí y siempre tuve un sueño de volver a mi casa con la frente alta trabajando haciendo algo de mi dinerito y siendo alguien porque admiraba a gente que que trabajaba que emprendía y pues seguir haciendo en todas las áreas que podamos hacer los jóvenes que se pueda hacer en la vida podemos soñar y conseguir esos sueños pero hay que echarle hay que meterle en el ruedo hay que trabajarle para que esos sueños no queden solamente los sueños igual artistas pues hay que si hay que la posibilidad de hasta trabajar en otras cosas pero si quiere ser artista si quiere exponer quiere hacer lo que sueña lo que siente pues hay que persigue tus sueños hay que perseguir los sueños Cristóbal finalmente tú administras es tu museo el Templo del Sol cuál es la oferta que tienes semanalmente porque hay fiestas especiales yo he participado en algunas de ellas y es una maravilla por ejemplo el Inti Raimi fiestas ancestrales etcétera pero cuéntanos un poquito qué oferta tienes para los fines de semana para que la gente vaya y compruebe en situ la belleza que Jorge has estado tú algunas veces y para mí es un gusto los medios que me han dado esa apertura no puedo dejar de agradecer la prensa del mundo de aquí siempre he estado en contacto con ellos ha sido un portal importante para la promoción del templo para los que no conocen el Museo Templo del Sol está a 20 minutitos de la capital llegamos al monumento de la mitad del mundo caminamos unos 8 minutitos está la reserva geobotánica por un lado en el mirador está el monumento de piedra el Museo Templo del Sol primerito a llenarnos de energía de esa belleza natural que es el pulgaro el museo donde entramos vamos a compartir la música andina la danza hablamos tenemos guías donde hablamos sobre lo que es la cosmovisión andina dentro de la cosmovisión andina está la astronomía andina la medicina andina todo está eh eh con guías especializados que tienen conocimiento y hay más de 500 obras de arte de mi autoría son dos salas de exposiciones muy lindo y los fines de semana contamos con música danza y un tecito de coca ah ya que emoción y hoy que ya por lo menos eso han hecho los asamble y está algo bueno de mucha gente ha ido buscando inclusive la el cannabis para gente que sufre enfermedades exacto y creo que los viciosos para que quiere ser vicioso no necesita que sea penalizado no penalizado creo que entiendan eso igual la hojita de coca es una maravilla mucha gente yo siempre les invito a tomar un tecito de coca que nunca ha sido droga sino medicina así es así es que cordialmente invitados a que hasta por curiosidad vayan a tomar el tecito de coca y el marivilloso que sea muchas gracias por nosotros igualmente para nosotros un verdadero orgullo y y